Si hablamos de referentes del fútbol italiano, el nombre de Francesco Totti se nos viene a la mente. Pero, ¿qué pensarían si una de las mayores estrellas de la S-Roma estuvo a un paso de irse al balón pie español para jugar con el Real Madrid? Totti reveló al Corriere de lo Sport que en 2003 el cuadro blanco presionó demasiado para hacerse de sus servicios y confesó que fue el único equipo con el que se quedó con las ganas de jugar. Pero el eterno capitán de la Roma decidió quedarse con el equipo italiano, ya que su familia prefería seguir en casa que mudarse a otro país. El fichaje de Francesco con los merengues quedará como una mera anécdota, que sin duda nos dejó con ganas de verla como una realidad, ya que hasta los aficionados galácticos en más de una ocasión mostraron su cariño y aceptación hacia el italiano en sus visitas al Bernabéu. Pero sin duda esta historia también nos mostró una fidelidad y amor al fútbol únicas, ya que hoy en día es una situación casi extinta entre futbolista y club. ¡Suscríbete aquí!